En el episodio anterior encontré una base que parecía fácil de atacar y a pesar de que el chaval estaba online conseguimos entrar y lootear alguna cosa bastante útil. Después de acabar tamed un par de megachelones para empezar a criar, hicimos unos drops con los karchas y por último encontré otra base que tenía buena pinta para raidear y efectivamente conseguí bastante loot y sobre todo buena línea de trique. Al día siguiente vimos que el bioma del evento en genesis 2 estaba activo así que fuimos a farmear el tiempo que pudimos con una mantis que habíamos tameado y bueno y yo a puño tec. La isla esta está petadísima. Ya lo estoy viendo ya. Que locura. Se ha quedado tiesa ¿no? Como tiesa. A ver, a ver. Ah bueno. El sal estaba bastante... Me refiero por el elemento ¿no? Bueno, empezaba a ver cristal a partir de las 6 de la tarde o así que se empezaba a petar ya que le ponía un montón. Después del farmeo del elemento fuimos a Berration a ver si encontrábamos algún ratthole o algo así y de repente vimos a un chaval raideando un ratthole a otro tribu y decidimos matarlo y robarle el raideo. ¿Qué cojones es eso que estoy viendo ahí? Hay gente aquí raideando. Tengo un C4 eso. ¿Y qué está raideando aquí? No lo sé. Agua ahí está raideando el tío. Está taqueando con un Drake. El tío me ha visto que le cae el cuerpo abajo. Ah no, mira. Son bastantes clics hacia arriba ¿eh? Con full heavies. ¿Qué formis te ha hecho? Uno muy raro, bro. A ver, todo un ratthole. Se le quiere pillar el cuero. Bueno, eso lo veo. Que le cayera. Creo que se le quedó dado en el Drake. ¿Qué me pinta? A ver, sí. Lo dejó, lo dejó como... Tiene unos pillares ahí arriba tocados. No sé cómo coño los tocó, pero tío, si eso se pinta desde abajo con misiles. Joder. Nadie están quedando a la clip. De hecho, pillas todo con misiles y cojones tío. A ver, sí, seguro que de abajo lo pitas todo con misiles. La verdad. Un tío en Reaper morada. Cuidado. ¿Me oíste, verdad? Va a tirar por mí, si querés. No. Es él, seguramente. Así que vive cerca de aquí. Sí, vale, perfecto. Mira, está debajo mí el tío. Tenía F2 bueno. Igual si me haces coger el T2 bajo, lo matas, eh. Como no le di a él. Fue fascísimo eso, eh. A ver, me está yendo a la mierda, tío. Sí, tío. Te sube. Tío. 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 Subió aquí Le voy a intentar grapear con la araña, ¿vale? Desde aquí arriba, a ver si puedo Lo grapeé, lo grapeé Lo tengo, eh Muerto, buenísimo, loco Que buena, loco Vale, planta Z no tenemos Yo creo que el tío viendo eso ya dice, bueno, XD El tío estará solo, no tendrá a acompañarlo jugando seguramente, vivo como un Rathol Se tiene un combo, un capeado, un Fabi casi capeado ¿Sí? Sí, tiene pantanones ¿Carasteado por él? Sí, pantanones Riot, 700 de dura Se están pegando dos tíos aquí Muertos En la terminal, me tengo que ir O sea, hay dos tíos ahí Buscar un DROG que hay gente aquí, no puedo ir Creo que hay más gente esperando para hacer el ROG, ¿eh? Porque no pego, hay dos tíos en la terminal dando vueltas Buah, me metí con Sina Macro de abajo de la clip Ah, pues ya está Sí, pero, pero no tengo, o sea, puedo partir las Zorretas que hay aquí Las Zorretas sí las puedo partir, ya las estoy partiendo ya No sé si alguna tendría balas, pero, o sea, parto fácil Pero, la de arriba, cuando venga con Rocket, es GG Ah, sí, es fácil, o sea, me ha quedado con SON DROG Ahora tengo que poner la cama seguramente allí, porque si no, para llegar hay que ir Ya Si está al lado del spam Ah, bueno Eh, pues allá vamos, eh, Genesis 1, pum Hostia, que está el pavo online, tú O sea, ya está Pavo, gabo, gabo, gabo ¿Qué? Que está el pivo online, tú ¿Qué dices? Sí, o sea, tenemos que iniciarle Rocket y entrar, tráete una Reaper o, no sé, o algo así, tú La ponemos aquí y le pegamos de otro Vale O la clip o algo Igual que... Ahí te culpiaste Así, bueno, igual un poco más a la derecha, así te puede apoyar, eh No, no me quería apoyar, quería darle en tercera persona Pero bueno, no me fiaba Ya, el C4 ya, imagino Está esnudo, tío, ¿qué hace? No, 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 lo piqué, lo piqué Bájate, golero Me quedo pillado Me mató justo, tío, me mató justo, me cago en Dios Y ahora estás franqueado, me tuve ya Bueno, te sabes, no No, 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 no Hostia, me gusté con la cola Listo Para el nito guantes, me peté los putos guantes y fui la pechera, la verdad Yo no tengo Pía la escopeta con los jugadores ¿Por? Toma, quedatela Ah, no tengo guantes, como me saca el sniper no me va a dar de una Hay que matar al pavo, tú Vente, bro Ya está, estoy subiendo con la araña Viene el tipo, creo No, no viene el tío, no Estoy aquí campeando con la araña, para que por si se tira, grapea Ya le petaste todas Ya están todas Yo no veo más torretas ahí Voy a poner a Reaper rápido Espera, espera, espera Déjame ir arriba No, le queda, vale, hay que matar la click y ya está Le queda la sola torreta ahí Encima de la click tiene una sola torreta y el generador Tío Tío Está sin armadura completa ya Ya está, ya está La pique a la luna, la pique a la luna Muerto, muerto No Que no murió él, tío Murió otro, bro Tío, le di un tiro ahora, no me jodas, bro Está alto abajo Ya lo sé, está muerto No, no está muerto Pero la araña la sigue siguiendo Vamos araña, tío Mátalo, por dios Dios, me acaba de joder el tiro, bro La puta araña, tío Corre mucho, lo joder Ya lo maté, tío Por fin, tío Madre de tío Tío, pero no tiene sentido, tío O sea, no No sé, exactamente desnudo el tío Mira dónde estoy yo, no sé si me estás viendo ¿Querás poner torretas? Bueno Yo no puedo petar esto así, cabrón Necesito c4 No, no Yo lo peto de debajo con la araña Pero necesito c4 No No Esa sí, bueno No pío una Está aquí el pavo, bro Ya, ya, pero es que no puedo darle Ah, está Está Tienes... Ah, bueno, gracias Me la peto, vete Mienta, la puta araña me está matando a mí Lo maté Sí, pues espera, que yo me tengo que ir a cambiar la araña No veo No veo Ahí arriba Pusieron más torretas en click Pusieron más torretas en la parte de arriba Tienen torretas en la click de madera, esa de mierda Vale ¿Qué click? Una de piedra o de madera, no sé cuándo es eso O sea, puedes seguir petando desde abajo ¿Me explico? Sí, pero... Es a click de piedra Ya, ya Tiene torretas La tienes que petar Joder, macho A ver que si la pongo aquí me van a disparar a la de en frente Creo Sí ¿Se la petamos a misiles o qué? La de piedra, eso Supongo A ver... Tiene dinero de golpe Es una forma complicada, eh, Lick Sí Quiero bajar torretas Ya Me ha puesto una cliff aquí. ¿Dónde te he pegado? Ah, vale, ya la vi. Sigue muy mal puesta las torretas que puso en esa. ¿La cuál? La de abajo, ¿no? La de la clicker esa dices. Ah, la tiras tú con un T4. ¡Dios! Se disparan abajo, loco. Se rompe, tú. Ahora sí, las dos. Creo que quitaban las tetas de la click de piedra esta, eh. Voy a mirar, eh. Está poniendo mal. Sí, la click de piedra las quitó las torretas. La click de piedra. Muy buena, crack. No podemos ni pear. A ver, sí, me subo yo con la araña ahí arriba. Y le hice pego. No, se las acaban de poner de vuelta simplemente. Ya, ya, pero igualmente tienen un montón. No veo al tío de ahora. Ahí, ¿dónde estás? Ahí va. Sube. Buenísima, buenísima, loco. Tocaron una abajo. Ya, ya me di cuenta, ya. Me estoy corriendo ya, eh. ¿Moriste? No. No. La rompí. Se le ha petado esto, ¿verdad? Vale. No se ha killpado. Muerto. Bueno. Ah, otro. Más torretas, más torretas. Me ha puesto allí. Nos arriba, creo, ¿no? No sé, a mí me han dado algo. A tapar unos de arriba. Me apuntó, bro. Tocaron, milífaro mea. Sí, caen. Mierda, venga. Qué cojones. Has puesto algo, creo, eh. Ah, está poniendo heavy. ¿Qué pasa, ahora el panel tiene 5000 heavy, tío? No, mate, venga, venga. Pues se ve que sí, tío. Ah, mira que joder, le hagan muchísimas, tío, estaba poniendo aquí torretos también. Abajo, ¿no? No, aquí en la esquina esto. Tengo un P cooldown, no puedo comprarme el sino macro, tío, va a perder sin PR también. Se la rompe. Voy a robar las balas, tío, no tienen balas, tío, vamos a tener un golem. Tengo que buscar un draw. Vale, a ver, he puesto aquí una torre también. Pasa que no sé yo si que habrá el golem ahí arriba, pero bueno. Sí, arriba no, pero no hace falta tener arriba. Tengo que ir para allí ya. ¿Muerto? Vale, ¿qué quieres hacer? Le metamos la C4 directamente, ok, tengo 60. No, no, no hace falta. ¿Qué quieres hacerlo? Espérate, aquí hay una torreta que ha puesto nueva. La encendió. La acabo de matar aquí, no sé si tendrá bala encima. ¿Te pegó la torreta ahí? ¿Dónde estás? Ya no. Oh, Main, no, stop. Mira, bala y clip. Está llorando el tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya, tranquilo. Aquí tienes que popear golem en la clip, eso. ¿Qué hace? Cuidado. ¿Para dónde? Pues si te hagas para allá. Pero tú, ¿cómo crees que lo vas a tirar desde aquí hasta allí? Mira, tío, matalo, anda. ¿Te pone que no cabe o que no...? No cabe. No cabe. Can't think. Va, échame ya, no. Bueno, después de... Ahí. Mierda. Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si, da igual. Si, da igual. Ahí va. Se va, se va de puta madre. Se le acaba el lampa. Ah, que hijo de puta. Coloco otra allá. Ah, puesta abajo. No, hay una clip más colocada allá. Ah, sí, ya. Son las que me acaban de pegar. Se las voy a apretar las torces. Se ponen así, ¿no? Ah, sí pasa, tú. ¿Te puedes tanquear esos? Creo. Ah, no, no. Ah, no, no, espera. No se las puedo apretar. Tienen la torreta aún en la clip de mierda esa. No sé si te acuerdas. ¿Te tiró un misil? No, le partí una heli. ¿Se le pueden apretar esos de ahí enfrente o no? Sí, pero quiero matar al pibe. Porque está molestando por aquí. Muerto. Bueno. Vale. Eh... Déjame un c4, por favor. Tu muerto. Ahí estoy la mitad. ¿Puedes popear el golem ahí? En la clip. ¿Si me dejo? Si, popear el golem ahí en la clip. Si me dejo, si, popear el golem ahí. Si me dejo, si. Si. No me dejo. Sin miedo, sin miedo Ya esta A la joda Va a salir eh, va a salir Mete misil por ahi Que lo mata El pavo esta en el otro lado Ya lo vi Pero ahi te has cargado una torreta igual Si tiras un misil por adentro te cargaras una torreta que hay Me la reventé no? No lo se Escuche algo por eso Dado destroy metal pillar Stop Stop dices Cuidao A ver Metele ahi rocket bro Alguien esta popeando algo Vale Perfecto No si le habia dado eh Hay un verona, hay un verona Lo ve lo ve Venga subete otra vez Hay el lag tio, vamos a atacar toda la polla al lag Joder tio Vale vamos Cuidao Viene, viene, viene el pavo eh Noobie 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 Vale Eh Pásame algun misil Se me riendan 6 de mierda eh Da igual Lo he dicho mucho Petsare al clic estas con torretas o que va a quedar molesto Y queda Queda una heavy Del que lado? De alla es Pero petamos la click y si le voy a petar, por favor. ¿O qué? No sé, espérate ya para que se vaya terremoto que no veo una joya. Bueno, a ver. Mira, me quedé encima de Golion, aquí voy a botar la click si quiero, ¿sabes? Así que... Pete algo. Bien, pavo otra vez. Me quité la torreta, tú. Pasan las balas. Lo maté, lo maté. Lo mató la heavy, tú lo empujé y lo mató la heavy. Le pego C4 a la torreta esa o qué? Vaya, yo te corro esto. Vaya, dame. ¿Le pego toda la click o qué? Eh, lo que veas tú. Estoy viendo a ver si le puedo meter yo a eso. Por eso es que si no, no vas a tener buen ángulo. No es que quede mucho en mi skill, la verdad. Claro. Vaya, lo demuele. Menos de un befin, tío. Sí. Cuidao, cuidao. No apetito, no apetito. Vale. Hay más torretas, creo. Me ha dado algo. Espere, 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 que tiene balas aquí esto. Por record. Esto. Dale. Pero tú la mía también, ¿o qué? No sé qué, sobre ese. Apetamos la click. ¿Cuántas fotos te quedan? A mí 15. A mí 15. 19. Pues creo que son 30, la verdad. Para que caiga todo. Sí, yo también creo que son 30. Está tirando algo, tío. No sé si tiene la retata, tío. Sí. Hay una solo, hay una solo. ¿Dónde? Aquí enfrente voy yo. Tú vas tú si quieres. Ah, pues voy yo. Vale. Cuidao ahí. No tiene. Está en base, el tipo. Se quiso ir, el hijo de puta. Vale. Voy a petar la cama, eh, que tiene aquí. Dale, peta. Creo que tiene otra más, eh. Joder, se embutó el C4. Voy a mirar yo. Aquí parece que no. Vale, aléjate. La cama a la mierda. Mira, cuándo restaurar hay aquí, po. ¿Esto qué es? Lo sé, pero hay bastante farmeo por aquí, eh. Mira, piel. Piel. Polímeros, 74 mil. Bleh. Compensa, bro. Sí. Pero aquí no hay nada. Mi mamá, eh, wey. El crioco. ¿Cómo hacemos mirran a esto, tío? Mira. Si te va yendo los BPs, tú. ¿No lo has mirado al inventario, cabrón? 400 casco. Ah, no. Y... Bueno, casco tenemos mejor. Y guantes tenemos mejor. Mira, un transmitter, un transmitter. A ver, cristal... Mira cuánto es un MyWin tiene aquí, tío. El cristal no lo llevamos, tío. Y... No sé. Perlas. No sé qué. Piel. La piel también nos la llevamos. Polímeros. Mira, esto lo tienen todo abierto, tío. Mira, Dinos. Mira, BP de Ballesta, tú. Y de porra, eh. De porra. Encontré... Encontré la porra de Dinos aquí, bro. A ver, BP, BP. BP de Giga. Y de Petera, mejor. Y de Rhinos, sí. Mira cuánta mil hay. Un Sado, aquí. Estos tíos llevan tiempo jugando, tío. Sí, sí. Lo sacamos lejos, eh. Mira, un Sado. Lo acabo de recuperar un Sado, tú. Y un BP... BPD Ballesta, 211. Y rifle de 255, tú. Perfecto. Aquí hay un montón de Medinos, eh. No soy yo también. Voy a cogerlo todo. Hay un montón de miel. Me voy a llevar la miel para hacer tartas. Que es muchísima miel, eh. Luego lo veo. Muchísima miel, pero las tartitas de los cojones. Guau, tú. Hay un montón aquí de cosas, eh. Creo que ya la PT. Joderos, puto Sado, bro. Un 36 en vida, eh. A ver, roba uno, eh. Roba un Sado. No quería rendirse de jugar, eh. No, está bien, está bien eso, la verdad. Si. Si por 1000 le devuelvo los BP, no los quiero. Si. A ver, lo que queremos, no lo devuelvo. Déjame ver ya. ¿De giga de cuánto es? De 69, no es mucho. Está bien. El controlete extra no disparo. Ahí sí tenía balas. Qué cojones, tío. About aquí. Un sentimiento de metal. Vaya. Joder, no puedo llegar hasta el generador, tío. No sé qué pasa, tío. Aquí huevos de Belonosaurio y un montón de... Maewi, me lo voy a llevar. Maewi, me lo voy a llevar. Maewi, me lo voy a llevar. Son para sufrir de armas, tío. ¿Tienes más de 4? Me quedan 10. Joder, déjame, me voy a petar la baule. Porque eso no lo podemos llevar así. A ver, pila ahí de cojones. Esto no sé qué es. Esto aquí, esto de aquí no sé. No, no. Estaba como... A ver si es muy bien con la K. Suriana, Perlas... Ah, Pelaje, es Pelaje. Pues nos la llevamos también, que tenemos los pantalones. Eso es bueno. Pero hay que traer su limpete ahí. Sí, por ti. Sí, a ver. No podemos ir a Genesis. Ahora sí, espera. Estoy abriendo la mierda de esto. Mira, es que te voy a meter un bombazo de aquí. Sí, sí, sí. Pero déjame coger el fling este. El fling sí me interesa. Ahora sí no lo formé. Me da paja. Me da paja. A ver. Qué vp. 12-4. Vaya. Aquí está enganchado esto, tío. Los hatch raves. Este techo. A ver, cuidado. Llegadamente. Estaba enganchado todo a eso. A ver el repli. Hubo juego shards. Hostia, 300 de elementos. Montura de giga, 90. PP. Las... Oh, chaval. Renderos de mierda y mira, bro. XD, ¿sabes? Ya ves. 500p de perla. Cuba. Esto y otro. Bueno. No lo he grabado. Me cago en todo. Eh... Bueno. Pues hemos hecho el Rockwell. Básicamente. Lo que pasa es que soy mongolito. Y no lo he grabado. Pero bueno. Aquí estáis viendo. Esto al final. Le acabo de dar a grabar. Me cago en la leche, tío. No le he dado a grabar. Bueno. No pasa nada. Ya habéis visto muchos Rockwell, ¿no? Supongo. Bueno, chavales. Pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y haya entretenido el raideo. Y nada. Ya sabéis. Seguid así con el apoyo de siempre. Dale like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.